Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Javier, gracias por acompañarnos, encabeza la lista de Pichincha, ¿No? ¿En qué distrito? Distrito Centro Norte. Distrito Centro Norte. Bueno, ¿Cómo está? Ahora sí se puede decir la campaña, ¿No? Porque ya empezó. Ya empezamos. Bueno. Oficialmente. Buenos días, querido Milton. Un saludo muy especial a todos los escuchas de Radio Sucesos. Bueno, sí, enfrentando una campaña sui generis, una campaña exprés, como se dice, de corto tiempo, con propuestas concretas, rápidas, a sabiendas que vamos a entrar a una asamblea de año y medio, con mucha estrategia digital, poco tiempo para hacer territorio, igual lo vamos a hacer, pero bueno, eh, nos puso a prueba la capacidad de reacción y estructura de las organizaciones políticas y pienso que estamos por buen camino, hemos elegido correctamente el candidato presidencial y pensamos que estamos con muchas expectativas. Eh, Otro Solenhorst le decía, eh, yo le preguntaba el otro día, ¿Están segundos en todas las encuestas? Y decía, sí, y por eso mismo parece que todos los candidatos se ponen en fila a atacarme. Sí, es que es la política tradicional, Milton. O sea, es lo típico. A veces yo digo, hay una analogía que siempre utilizo, parece que la política ecuatoriana es como la, como la, el balde de los cangrejos, el que quiere salir, se te cargan de las patas. Claro. Entonces, lo están atacando, pero la ventaja es que Oto no ataca, dialoga, Oto no confronta, propone, y no les para bola. Y yo pienso que definitivamente vemos una candidata que se estancó ya en veinticinco por ciento que asegura una segunda vuelta y vemos un candidato con las encuestas que vimos ayer que se va despegando ya del pelotón con quince por ciento, el tercero está con diez por ciento, y eso genera, como yo dije en un TikTok que la hace recién, genera que por un lado, los correístas se 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 preocupan porque Oto, yo pienso que es el perfil ideal para ganar en la segunda vuelta. Y por el otro lado, obviamente, lo atacan porque es el que va a entrar en segundo puesto. Entonces, nosotros seguimos adelante, no nos fijamos en el resto y seguimos caminando, proponiendo y acudiendo a los medios de comunicación y haciendo territorio. Ahora, será importante para el presidente que venga para poder gobernar este año y medio, difícil, además, tener una asamblea que sea por lo menos decente y racional, no que sea una asamblea del boicot, una asamblea. Exactamente. Que 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 piense en otras cosas. Una asamblea productiva. ¿Y cómo hacemos? Una asamblea productiva, una asamblea que no estorbe, que produzca, que que aporte, y que brinde de herramientas jurídicas al plan de gobierno específico que va a plantear en este caso Oto. ¿Qué hacemos? No, ¿Cómo hacer para que la gente diga bien? Porque es que vamos a depender no solo de la voluntad, sino de la madurez política del resto de bloques. Lo positivo es que tenemos ocho binomios de los cuales yo creo que máximo cuatro o cinco tendrán representación en la asamblea, pero lo que yo sí pido, y en este caso nosotros sí lo vamos a cumplir, es que por ejemplo quienes estamos en alianza, mantengamos las alianzas. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, no, no va a ser nunca factible que lleguemos cuatro o cinco de avanza, cuatro o cinco de suma, cuatro o cinco de los colectivos de Oto, y nos dividamos en tenemos que mantenernos como bloque e invitar al resto de de partidos a armar un solo bloque. Tema importantísimo, lo que usted acaba de mencionar, Javier, porque hemos visto, llegan en alianzas y se pelean desde el vamos, como se dice en el fútbol. Exacto, es que las alianzas de nuestro país. Y antes del vamos, porque lo que pasó en el último en el último periodo, es que se pelearon el día anterior a la posesión de la asamblea, entonces ya empezó todo, hecho un relajo. Así como empezó mal, terminó mal. Es que si no entramos con una mentalidad de generarle, no al presidente, sino al país, gobernabilidad, estamos jodidos. Y ustedes que han hablado de adentro, ¿cómo, cómo, cómo, digamos que ustedes, la alianza Actuemos, y que implica a dos partidos políticos importantes y varios colectivos, ¿qué se dicen ustedes? A ver si llegamos, ¿cómo hacemos para no pelear? No, nos reunimos constantemente, no perdemos la comunicación, mantenemos un mismo discurso, y otra cosa, esto, esto no es un proyecto de corto plazo. Nosotros somos totalmente conscientes que una vez que lleguemos a la asamblea y a la presidencia de la república, exactamente en tres o cuatro meses entraremos nuevamente año electoral. Claro. Entonces, yo sí le digo en todos los medios de comunicación a la gente, no se dejen engañar candidatos a la asamblea o presidencia que les digan que solo están para este año y medio, es mentira, porque el país no necesita eso, el país necesita estabilidad política también. Casi setenta asambleístas destituidos en la muerte cruzada, están en las papeletas. Y eso. ¿Cómo hacer para que de los setenta no se repitan? Es que la. El noventa. Se repitan los que se merecen. El problema Milton es que el noventa por ciento de los setenta forman parte de un partido político que tiene voto duro. Exacto. Entonces vamos a tener definitivamente alrededor de unos cincuenta asambleístas de la anterior asamblea lastimosamente. Ok. Y con eso nos va a tocar lidiar. Entonces, yo sí apelo a la sensibilidad, a la madurez política del de los otros bloques, del del bloque Somos Agua, de la gente que va a entrar también por por el lado de tal vez de de Herbas o o por el lado de de los otros candidatos que que esta vez pensemos en país y hay que poner la agenda del país por encima de los de las agendas partidistas. ¿Cuál es la agenda de Javier Horti? Digamos que el veinte de agosto recibe el voto popular, se hace el veto de Webster, ¿No? Sí, Webster. Entonces resulta uno de los ciento treinta siete. ¿Cuál es la propuesta de agenda de Javier Horti? Aquí hay que ser sumamente claros y transparentes. Hay que hacer un trabajo paralelo. Primero hay que terminar de hacer lo que esta asamblea no hizo. La agenda la agenda parlamentaria que quedó en un sesenta y nueve por ciento de gestión. Hay varias leyes que están para segundo debate. Hay una que es fundamental que esperemos estemos a tiempo de de aprobar que es la ley de descentralización de gestión de riesgos para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan enfrentar, prevenir catástrofes naturales, se viene el fenómeno del niño y ojalá esta ley. O sea, esta es para ayer. Es para ayer y está lista para el segundo debate porque apenas se firmó la muerte cruzada, es una de las leyes priorizadas en esta agenda parlamentaria que se firmó en en julio de dos mil veintidós. Tenemos que evacuar eso y paralelamente ir construyendo con el resto de bloques lo que yo digo, un compendio, un marco jurídico de varias reformas jurídicas para enfrentar el tema de la inseguridad. Definitivamente eso es muy importante para 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 y si nos queda tiempo, por supuesto, pensar en otro tipo de temas, pero hay que ser prácticos. Tenemos año y medio. Una ley nueva tarda ocho meses en ser tramitado. Claro, por ejemplo, está para segundo debate la reforma constitucional para que las fuerzas armadas cambien su rol y apoyen en la lucha contra la delincuencia. Ahora mismo que la delincuencia es el mayor problema que tenemos. Exactamente. Ustedes van por el por 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 votar en ese segundo debate para que esto vaya a consulta popular y sea una reforma parcial a la constitución. Por supuesto, puede ser uno de los mecanismos a través de la democracia indireta, pero también tenemos que pensar en cómo regresamos a tener el control de las cárceles. Exacto. Hay 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 una duda que yo tengo este menos mal no soy ni asambleísta ni candidato, entonces lo tengo que resolver sobre ese tema. Ya no están los militares en las cárceles, ya el decreto setecientos treinta no es suficiente como para haber modificado el rol de fuerzas armadas para que se necesite esa reforma. Me pregunto, digo, puede que sí. Para para blindarle no solo a las fuerzas armadas, sino todas las fuerzas del orden, la reacción apenas existe un delito flagrante, porque no puede ser posible. Si es necesario. Si es necesario. Ley de inteligencia. Ley de inteligencia. Ley del derribo. Y reformas del código integral penal también. También la la mejorar la relación entre la fiscalía y la función judicial. A ver, ya. Quizás aparte. Ya se ya se ya se hizo una 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 consulta popular, parecería que a destiempo, por eso perdió, donde se planteaba. A destiempo e inoportuna, pienso yo. Claro, porque era lógicamente. Mezclar temas nacionales con elecciones seccionales fue un grave, ¿no? Imposible votar. Y eso que avanza fue el único partido junto al gobierno que apoyó el sí. Digo, imposible votar por el por el no, pero ganó el no. Pero fue no por las preguntas, sino por. Exacto. Por el padrino. Un censor al que la propuso. Exactamente. Pero de ponerle a la fiscalía fuera de la función judicial, como se plantea, darle una autonomía más importante a la fiscalía, será un tema en agenda. Es necesario la autonomía, pero no se puede no se puede hacer un trabajo sin coordinación entre la función judicial y la fiscalía. O sea, la fiscalía hace su trabajo, pero no sus sus elementos no son tomados en cuenta por los jueces y los delincuentes salen al siguiente día. Pero algo para que quede claro, por ejemplo, recuerdo lo que pasó hace un par de meses cuando quisieron reunirse a las siete de la noche los miembros del consejo de la judicatura a sancionar a la fiscal general. Claro, es que eso es lo que no puede suceder. Con con leyes que no quedan claras. Exactamente. Hay hay vacíos legales que tenemos que corregir. ¿Qué más hay que hacer? Tenemos que reformar el código integral penal en todo lo que tiene que ver con el modelo de gestión de rehabilitación social. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en 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 granjas granjas penitenciarias, en que los los presos de cierto nivel puedan producir dentro de las cárceles? ¿Cómo dotamos de tecnología a las cárceles? No puede ser posible que hoy por hoy, Milton, las cárceles se transforman en centro de operación delincuencial. Desde ahí se extorsiona. No, no pueden poner ni siquiera un inhibidor de celular. El gobierno dice que en este momento las cárceles están controladas. Esperemos. Cuando no existen amortinamientos quiere decir que están controladas, pero no es suficiente y hay que mejorar la infraestructura también de las cárceles. Hay que crear más cárceles también. Eso dentro del ejecutivo, pero la asamblea tiene que estar para dar esas herramientas jurídicas, ese marco normativo que permita la ejecución del plan de gobierno en cuanto a la seguridad. Estamos hablando con Javier Orti, sobre las ocho y cincuenta y ocho, él es candidato a la asamblea nacional por el distrito centro norte de Quito, de Pichincha, perdón, él es candidato por el alianza actuemos lista ocho veintitrés. Estamos hablando de la posibilidad de que otros en el Horner gane la presidencia y tenga un bloque de asambleístas, pero qué pasa en la posibilidad de que Otto no sea presidente y ustedes tengan un bloque importante. Igual tenemos que actuar, tenemos que ver las herramientas independientemente de quién sea el presidente de de tener la madurez política necesaria para generar gobernabilidad. Vamos a estar a prueba Milton, en año y medio todos los ojos van a estar encima nuestro. Y la y la y la otra opción que sería que Otto gane y sea presidente y no tenga bloque. Tenemos. Y lleguen unos cuatro de ustedes van a pactar. Tenemos que. Pactar a costa de. No es pactar, no es pactar, es generar gobernabilidad. Hay que unir fuerzas. Con cualquiera. No con cualquiera. Con el correísmo. Con el correísmo yo creo que no porque ellos tienen una agenda totalmente diferente a la nuestra. Con. O sea, no podemos negociar con con una organización política cuyo objetivo es intentar una asamblea constituyente para regresar a su a su líder que se encuentra prófugo. Ustedes se opondrían radicalmente. Totalmente. Al menos nosotros sí. Por supuesto, porque ya basta que el país gire alrededor de un personaje, por Dios. Para un año y medio de gestión se pueden hacer tres o cuatro cosas importantes. No se puede hacer. No se puede hacer más. Pues hay que ser transparente. Hay que ser totalmente honesto con la gente. Hay que entrar a lo puntual. Hay que evacuar lo que lo que se quedó pendiente. Hay que entrar al tema de seguridad y preparar el terreno para el dos mil veinticinco. No nos queda más. ¿Cómo va esa alianza? Le pregunto usted que aparte de candidato es presidente o director de Avance. Presidente nacional, sí. ¿Cómo va esa alianza con 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 el movimiento Suma? Bien, bien. Nosotros hemos estado conversando desde hace dos años con Otto, desde hace un año con Suma, y se adelantó la situación porque estábamos construyendo un proyecto político en dos mil veinticinco. Así estaban hablando, no es que fue. No, no, no fue que. Le vieron a Otto por ahí. No, 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 no. Venga. No fue. Mucha gente piensa que se decretó. Tú no tienes partido, yo no tengo candidato. Se decretó la muerte cruzada y al siguiente día unámonos, no, ya estábamos conversando años antes. O sea, para el veinticinco era posible que Otto sea candidato. Sí. Por la misma alianza. Sí, inclusive pensábamos de una alianza mucho más amplia, pero los tiempos no dieron. ¿A quiénes pensaba? Estaba. Izquierda Democrática. Estaba Izquierda Democrática, estaba Reto también. Pero ¿con cuál de las tres, cuatro izquierdas? Con las dos, pero por diferentes lados. Complicado. Suerte en la campaña. Gracias Milton.